El Congreso comienza el jueves a las 9 de la mañana, son las acreditaciones, a partir de 9 y media va a ser la inauguración y a las 10 tenemos la primera conferencia en la cual van a participar Norberto Consani y Gladys Leachini, que son respectivamente el director del Doctorado en Relaciones Internacionales de La Plata y la directora del Doctorado en Relaciones Internacionales de Rosario. Ahí comenzarían las actividades y después se van a desarrollar durante jueves y viernes, vamos a tener un total de 7 mesas entre expositores y conferencias. ¿Cuáles son los ejes temáticos que se han planteado para este encuentro? Bueno, en este encuentro vamos a tener ejes temáticos Latinoamérica, en primer lugar, Política Exterior Argentina, Medio Oriente y también vamos a tener mesas especiales sobre derechos humanos, esas son las áreas temáticas. En cuanto a las conferencias, vamos a tener conferencias que hacen a estos aspectos y una muy especial para nosotros que es en el marco de las jornadas, se va a hacer la séptima jornada de la Red Federal sobre Estudios en Malvina, va a participar en la conferencia Alejandro Betz, que es un especialista en Derecho Internacional y tiene la cualidad de haber nacido en Malvinas, así que nos va a transmitir toda su experiencia. Eso va a ser el jueves a las 15.30, comienza esa conferencia. ¿Y cómo han sido las inscripciones? ¿Hay muchos interesados en participar de este encuentro? Bueno, desde el punto de vista de los ponentes hemos tenido alrededor de 30 ponencias de varias universidades, de La Plata, Mendoza, Rosario, Buenos Aires, hay un par de expositores que vienen de afuera, de universidades de Brasil, la verdad que ha sido muy interesante y se ha mostrado muy interesada la comunidad académica del resto del país, digamos, han tomado el Congreso de Relaciones Internacionales de Río Cuarto como el centro de encuentro para varias unidades académicas que al respecto están investigando. ¿Y justamente puede ser un espacio para iniciar nuevos proyectos de articulación o fortalecer algunos lazos? Sí, es un espacio de intercambio académico, que no solo para la gente que participa como opositores, sino también para los asistentes en general. La idea es que participe la comunidad en general, más allá de la comunidad universitaria. Y bueno, es un espacio en donde se van a abordar muchas temáticas totalmente actuales, todas ellas, y van a servir también para comprender un poco en qué está este escenario internacional que parece tan complejo.